Con 14 votos a favor y 4 en contra por parte de Fuerza Republicana, se aprobó el cupo trans para el ámbito del municipio capitalino. Con esta ordenanza se visibiliza la necesidad del trabajo para la población trans del municipio de San Miguel de Tucumán. Habla de un 1% del personal del municipio, debería ser del colectivo trans. También tiene una aplicación, el intendente tiene 90 días para promulgar la ordenanza y de ahí el plazo de un año para poder concretar este cupo. ¿Por qué la importancia de que en los tiempos que estamos viviendo haga falta esta normativa para poder otorgarle trabajo a él? Porque estamos en un momento en el que ya tenemos que dejar de negar derechos. Yo lo dije en mi discurso, la constitución nos garantiza trabajo a todos los habitantes de la nación, pero evidentemente a veces necesitamos de este tipo de leyes o de ordenanzas de cupos para que eso sea efectivo. Nosotros con esto estamos dando el puntapié inicial, ojalá la legislatura sanción una ley y ahí serían las posibilidades mucho mayores. No nos olvidemos que la Corte Suprema de Justicia en una acordada también histórica a comienzos de año sacó la acordada 74-20, donde establece también el cupo laboral trans en el mismo porcentaje y abriendo un registro.